Tuxila Gutiérrez Chiapas No me presento ni nada, soy de hola, soy Débora Soy de Montesino, soy Débora ¿Tengo que elegir solo uno? El mole ¿Tengo que elegir solo uno? Están muy complicadas tus preguntas Me voy a quedar con Peli, El Gran Pez ¿Y actor? Qué difícil, no puedo elegir solo uno, Tim Bueno, voy a quedarme con Brad Pitt Cantante fácil, Robbie Williams Y dentro de sus canciones hay muchas que me encantan Así que cualquiera de él siempre es buena opción Pues me gusta mucho escuchar música Ver series Me quedaría con solo una Y pasarla Ninguno Simplemente apoyo cuando juega la selección mexicana Pues No voy a ser hipócrita No leo demasiado Debería leer más Ese ni lo leo, solo lo veo Pero Me marcó mucho El nombre de la rosa Hace ya unos años que lo leí Y me gustó bastante Estudiante Soy Débora Montesinos Y ahora nos escuchamos en Los 40 Puebla Gracias a todos los que continúan con nosotros Y a los nuevos Bienvenidos Esta es una historia que estamos comenzando juntos Y se pondrá increíble Los 40 Los 40